Entrenadores, antes de empezar con el video de hoy, quiero seguir recomendando canales de YouTube y en esta oportunidad pues es el turno de KR88, un canal argentino que apenas va empezando en esto vean que pues solo tiene 7 suscriptores, así que si ustedes pueden darle una oportunidad por favor háganlo, vayan a checar su contenido, vayan a decirle que está bien y que está mal obviamente siempre todo con respeto, lo único que yo puedo decirle a KR88 es que bueno, me chute dos videos de la Ferusius Cup, que no están nada mal, los combates están entretenidos, están buenos pero no le tengas miedo al grabar, tu ves mis primeros videos y de igual manera como que le tenía miedo al grabar entonces eran muy robotizados si se podía decir así, entonces ánimo, no le tengas miedo a esto no va a pasar absolutamente nada, tu libérate y sigue subiendo tu contenido y estaré esperando próximamente videos de la Timeless Cup, así que pues empecemos con el video de hoy hola entrenadores, ¿cómo están? el día de hoy les traigo un video más de la Timeless Cup y en esta ocasión vamos a seguir con el tema de los iniciales y para esta oportunidad, como hubo varios comentarios en el video de ayer vamos a estar probando a Meganium y este Pokémon pues es tipo planta puro siendo el mejor para PvP el que tiene 0 de ataque, 10 de defensa y 15 de salud esto le va a permitir tener 110 de ataque, 139 de defensa y 134 de salud evidentemente Meganium sobresale en la parte defensiva esa podría ser una buena diferencia contrario a Binazor Binazor es más ofensivo, mientras que Meganium es más tanquecito vemos que ocupa el puesto número 4 del ranking de la Timeless según PvP siendo sus mejores matches contra Dragonair, que está muy interesante eso contra Lapras, contra Swampert, contra Wishcast y contra Tentacruel esto debido a que Wishcast y Swampert evidentemente porque son débiles por 4 al tipo planta Lapras porque no le va a estar haciendo mucho daño con el Surf a Meganium contrario a lo que hace Binazor si pescan un rayo hielo de Lapras pues ahí sí, GG Tentacruel y Dragonair son dos Pokémon curiosos que Meganium sí les puede llegar a ganar contrario a Binazor ¿y esto por qué? pues por el simple hecho de que cuenta con Terremoto entonces si ustedes llevan a Meganium y se enfrentan a un Dragonair o a un Tentacruel lo que tienen que hacer es baitear el escudo ¿esto qué quiere decir? que el oponente va a tener que cubrir el planta feroz y si cubre pues van a estar libres entre comillas en dado caso de que el oponente decida no ocupar su segundo escudo de lanzar el Terremoto y de esta manera Meganium es capaz de ganarle a ambos Pokémon si se van con puro planta feroz van a terminar derrotados así que esto ténganlo muy en cuenta sus peores matches son contra Vidril, contra Zeviper, contra Ariados que condenado Ariados aún no superó un video de la Jungle Cup que tuvimos ya hace tiempo donde nos fue bastante mal probándolo contra Ivazor y contra Binazor este último par porque aprenden Bomba Lodo y va a hacer ataques super eficaz contra Meganium mientras que pues Vidril, Zeviper y Ariados pues también son tipo veneno Vidril y Ariados también son tipo bicho entonces van a tener ataques super eficaz que le van a terminar ganando a este Meganium y van a estar aguantando medianamente bien los ataques que vengan de este sobre todo el planta feroz hablando de ataques pues con lo que vamos a probar a este Meganium en este video y con lo que lo recomienda PVPog va a ser con el básico de latigo cepa y los cargados de planta feroz y terremoto a lo mejor estaré trayendo un video más adelante utilizando a Meganium con hoja afilada en vez de latigo cepa eso todavía no estoy tan seguro por mientras pues vemos que el latigo cepa genera 8 de energía donde planta feroz pide 45 y terremoto pide 65 para llegar al primer planta feroz vas a necesitar hacer 6 latigo cepa mientras que para el primer terremoto necesitas 9 Meganium al ser de tipo planta puro va a estar siendo débil a 5 cosas que es el volador, el fuego, el bicho, el hielo y el veneno y va a estar resistiendo 4 el propio planta, eléctrico, agua y tierra pero bueno entrenadores sin nada más que decir empecemos con los combates del día de hoy y empezamos los combates del día de hoy enfrentando al buen Ortega Espinosa aquí rechazamos una solicitud de Gabo perdóname amigo pero es que me agarraste en pleno combate vamos a entrar a un Mirror Match donde va a haber un poquito de lag porque el Lapras de este Ortega va a estar llegando primero al cabezazo antes de que yo llegase al mío aquí ya lo tenía cargado entonces voy a estarlo lanzando vean la diferencia de vida no sé si también sea por temas de IVs también es por el hecho de que el Lapras aumentó la defensa primero el de Tavo y yo pues al darme cuenta de esto no voy a cubrir ya mi Lapras voy a estar lanzando un Zorb vemos que aquí pescamos el primer escudo de este Tavo él va a estar llegando a un Zorb lo voy a dejar pasar y antes de que yo llegase a otro Zorb pues él ya tenía la energía de un tercer Zorb no sé de dónde la sacó también el tema es que pues hubo un poquito de lag al principio aquí entra mi Meganium ese Lapras evidentemente tiene que salir de ahí entra un muy buen counter hacia mi Pokémon que es Swallow que es un Pokémon de tipo veneno que aprende Bomba Lodo y también aprende Rayo Hielo sobre todo el segundo es lo que se me llega a olvidar que aprende por eso mismo yo cambio a Spiritum para hacer pues no un counter directo hacia Swallow sino un mejor match frente a este guardarme a Meganium ahí detrás a Tavo todavía le quedan sus tres Pokémon voy a estar llegando a otro Viento Asiago cargándolo hasta el excelente obligando a este Tavo a gastar su último escudo y aquí era la decisión si gastar yo el mío o no yo lo dejo pasar pensando que iba a ser otro Bomba Lodo sin embargo fue Rayo Hielo entonces aquí ya tenía la partida más que perdida voy a estar lanzando el Planta Feroz cargándolo hasta el excelente de esta manera todavía preservo mi escudito y vemos que entra Binazor y esto es importante para que vean cuánta vida le quita un Terremoto a Binazor o sea si le quita un buen tramo sin embargo no es el suficiente como para poder debilitarlo entra el Lapras de este Tavo farmeo poquito pero no lo suficiente aquí debí haber farmeado todavía un poquito más a ese Lapras porque este Tavo va a estar llegando a un Planta Feroz y va a estar llegando a un segundo Planta Feroz antes de que yo llegase al primero entonces de esta manera se lleva la victoria esto espero que en verdad les sirva para tener una idea clara de cuánto le quita Meganium a Binazor más o menos esto también depende un poquito de los Ivies pero pasemos al segundo combate donde otra vez tenemos un poquito de lag bueno que digo poquito tenemos bastante bastante lag ni siquiera se ven los Pokémon yo estoy usando a Kindra él usa a Lapras todavía me sale lo de conexión débil voy a estar lanzando el enfado para de esta manera quitarle el primer escudo a este Tavo vamos a ver con qué sale este Ortega me va a estar lanzando un Surf o un Cabezazo no es un Cabezazo yo lo dejo pasar no hay ningún problema prefería tener la ventaja de los escudos me voy a farmear a ese Lapras con mi Meganium y aquí él llega a otro ataque cargado que no debí cubrir porque era un Surf entonces malgaste un escudo va a estar llegando a otro Surf lo voy a estar dejando pasar no hay ningún problema es un ataque muy eficaz me quita mucha vida sí pero yo genero bastante energía como para tener un Terremoto listo para la entrada de este Binazor lo voy a estar cargando hasta el excelente y aquí al ver que metió a Binazor yo dije ok posiblemente no tenga nada detrás para ganarle a mi Meganium sin embargo pues yo me mantuve en este match mi error totalmente mi error debía haber cambiado debía haberme dado cuenta desde un inicio porque entra Hundo y aquí bueno está bien voy a cubrir porque ese Bomba Lodo pues me va a hacer mucho daño estaba probando a Hundo pero no me terminó por convencer ya que cuenta con Alarido y carga medianamente rápido sus ataques cargados lanzó el juego sucio y vemos que en efecto tenía un Pokémon súper débil a Meganium que era Wishcast que va a estar llegando un Bomba Fango y con un Bomba Fango fue suficiente para debilitar a mi Hundo pero bueno es momento de enfrentarnos a Hokum que hace su debut en este canal me parece así que un saludo y un abrazo amigo a la distancia yo voy a estar empezando con Meganium él va a estar empezando con Lapras un Lapras bastante bastante curioso ¿por qué? porque yo aquí pensaba que iba a ser Zorb pero anda la osa que es Pulso Dragón y de esta manera debilita a mi Meganium entonces eso yo no lo veía venir la verdad encontrarse un Lapras así pues está bastante rápido está bastante raro yo considero a ese Lapras como el Legacy más extraño pero bueno aquí nosotros enfrentamos a Lapras con nuestro Wishcast vean cuánta vida ya nos quitó y por el mismo tema de que podría haber sido Pulso Dragón otra vez pues decido cubrir de todas maneras un Zorb también nos hubiera debilitado aquí todavía farmeó un poquito extra de energía para tener algún Bombafango preparado para la entrada de un siguiente Pokémon que vemos que es Vidril que es este Victreebel no me da tiempo para cambiar entonces debilita mi pobre Wishcast meto a Drepion que me va a servir para farmearme a ese Victreebel sin embargo a Hokum todavía le queda un Pokémon entero y le queda un escudito extra vemos que es Blaziken voy a estar lanzando el Aquacola obligando a Hokum a gastar su último escudo voy a estar llegando a un segundo Aquacola él va a estar recibiendo el daño sin embargo no es el suficiente como para debilitar a ese Blaziken que va a estar llegando a una patada Ignea y va a debilitar a mi querido Drepion y de esta manera pues se lleva la victoria entonces curioso curioso ese Lapras con Pulso Dragón jamás lo vi venir para la segunda partida nosotros otra vez empezamos con Meganium y él ahora empieza con Dragonair entonces como yo vi lo de las simulaciones como se los dije al principio pues el chiste es que el oponente caiga en el baiteo para tener de cierta manera paso libre y lanzar el terremoto aquí yo voy a hacer eso voy a baitear el escudo vamos a ver que Hakum en efecto cubre y me va a permitir esto llegar a un terremoto evidentemente voy a tener que cubrir este ataque cargado que va a ser Aquacola voy a estar lanzando el terremoto esperando que conecte sin embargo Hakum decide utilizar su segundo escudo y cuando decide utilizarlo yo cambio rápidamente a Drepion y él cambia a Victreebel equivocándose en el cambio eso ya me lo dijo después tras finalizar el combate yo simplemente tenía que aprovechar el bug voy a estar lanzando el triturar nos deshacemos de ese Victreebel prefería mantener mi escudito por eso mismo lancé el triturar me pude haber farmeado al Victreebel sí pero tampoco quería que me bajara tanta vida vemos que entra Lapras que va a estar recibiendo el daño del triturar bajándole un poquito más de la mitad de la vida yo voy a estar dejando pasar el ataque cargado prefiero mantener ese escudito para mi querido Wishcast que con puros bomba fango va a ser suficiente para debilitar al querido Lapras y aquí como el mismo tema de que ese Lapras es Legacy pues yo temí de que fuese un pulso dragón y por eso mismo preferí cubrir voy a estar lanzando un primer bomba fango voy a estar lanzando un segundo bomba fango así evitando de esta manera que ese Lapras llegue o a un Zorb o a un pulso dragón y va a estar regresando Dragonair que a pesar de que sea Aquacola o Retribución pues no hay ningún problema los voy a estar aguantando todavía bien si fuese pulso dragón creo que esto si hubiera sido GG pero bueno no fue por fortuna voy a estar lanzando el bomba fango y de esta manera debilitamos al Dragonair de Jokum y nos llevamos la victoria quedando uno a uno así que pues muchas gracias por esos combates amigo vamos a estar pasando ahora contra Picasso uno de los mejores entrenadores de Puebla si no es que el mejor porque ya se fue el querido Qibran de ahí nosotros haciendo su debut también en este canal así que muchísimas muchísimas gracias empezamos con Lapras él empieza con Quack Slayer y como ya tengo cierta experiencia con Quack pues dejo pasar este ataque cargado pensando que posiblemente sea bomba ácida porque he visto que a mucha gente le gusta llevarlo así entra Megadion porque sabía que sea roca afilada o terremoto o bomba ácida pues no me iba a hacer el daño suficiente como para debilitarme fue bomba ácida todavía me ahorré el escudito entro a Dragoner lanzo el terremoto y vean cuánta vida le quita el terremoto a Dragoner por eso es que Megadion puede ser capaz de ganarle a este Pokémon él me va a estar lanzando el Aquacola no hay ningún problema yo lo dejo pasar este Megadion ya hizo su trabajo que fue prácticamente debilitar a ese Dragoner además de que le hicimos bastante daño a Quack Slayer va a estar entrando Silio spameando sus golpes cuerpo aquí viene el primero no hay ningún problema todavía tengo la vida suficiente y energía entonces por eso mismo me guardo a Lapras para más adelante entra Spiritum para que este reciba el daño del golpe cuerpo esperando que así fuera que es un ataque no muy eficaz Picasso entra con su Quack ya tengo un Viento Asiago preparado y como ya me había lanzado un par de bombas dije no este ahora va a ir por el daño directo por eso mismo decido cubrir es roca afilada entonces muy bien utilizado ese escudo además de que me quedaba Lapras ahí detrás con muy poquita vida lanzo el Viento Asiago fue suficiente para debilitar a Quack Slayer él me va a estar lanzando creo que un Rayo Aurora a estas alturas yo prefería mantener mi escudito para ese Lapras porque este Silio pues si spamea muchísimo los golpes cuerpo en efecto me lanza el Rayo Aurora me debilita pero mi Lapras entra con la energía suficiente para tener un cabezazo listo y de esta manera pues debilitar al buen Silio y llevarnos la victoria así que un combate muy muy entretenido la verdad muy muy bueno pasemos al siguiente donde nosotros en esta ocasión empezamos con Mok y él empieza con Charizard empezamos en cierta ventaja más o menos esto puede ser Garra Dragón por eso mismo lo dejo pasar no hay ningún problema Mok tiene la vida suficiente como para aguantarlo voy a estar lanzando el Puño Trueno obligando a Picasso a gastar su primer escudo aquí pues hay un poquito de lag de nueva cuenta una disculpa por eso bueno hashtag una disculpa por eso y esto pues evidentemente no me va a permitir llegar a otro Puño Trueno porque mi Mok ya no atacó nada ah condenado condenado lag va a estar entrando Dragonair sin embargo ese Charizard ya tiene muchísima muchísima energía además tiene la vida suficiente como para llegar a otro Garra Dragón y de esta manera obligarme a mí a gastar mi último escudo a Picasso todavía le quedan dos Pokémon y un escudito extra vamos a ver con qué entra en esta ocasión va a estar entrando con Silio entonces lo mejor que puedo hacer es lanzar el Retribución y esperar hacerle el máximo daño que sea posible con los Drago Aliento voy a estar llegando a un segundo Retribución porque farmamos bastante a ese Charizard este Picasso todavía no cede su escudo y él va a estar llegando a un golpe cuerpo antes de que yo llegue a una Coca-Cola pero bueno no llegó a un Rayo Aurora se fue por el daño directo yo entro con Meganium esto va a ser golpe cuerpo porque como gastó toda su energía no le va a dar el tiempo de llegar a un Rayo Aurora vean que pues debilitamos a ese Silio sin embargo su último Pokémon pues es Dragonair además de que cuenta con un escudo todavía yo ya no cuento con ninguno entonces estamos en plena desventaja no voy a poder llegar a un Terremoto aunque quisiera él va a estar llegando a un Retribución que va a ser casi suficiente para debilitarnos solo hizo falta un Drago Aliento más así que muchísimas gracias amigo por esos combates vamos a estar enfrentando ahora a Chavo Fux que no sé si sea su debut también en este canal te mando un abrazo y un saludo nosotros empezamos con Meganium él empieza con Kindra y al ser tipo Agua Dragón pues nosotros le vamos a estar haciendo daño neutro a este Kindra él evidentemente cubre el Planta Feroz porque si quita demasiado mete un muy buen counter hacia mi Meganium que es Venomod yo cambio rápidamente a Dryping para que este reciba el daño del Colmillo Veneno esperando que no fuera un Viento Plata y voy a estar lanzando el Triturar en vez de lanzar el Aquacola porque me quiero deshacer de ese Venomod sí o sí y quiero todavía mantener la ventaja de los escuditos va a estar entrando ahora con Lapras me va a dar el tiempo suficiente para llegar a un Triturar porque veo que Chavo pues quiso farmearme un poquito a mi a mi Drapion vamos a ver que pues le bajamos casi casi la mitad de la vida a ese Lapras voy a estar dejando pasar el Zorb no hay ningún problema de todas maneras tengo a Meganium ahí detrás con un Planta Feroz para ver si de esta manera obligamos a Chavo Fux a gastar su último escudo vemos que sí y todavía nos da el tiempo de llegar a un siguiente Planta Feroz yo decidí sacar a Meganium contra Lapras porque Wishcast pues también tiene un muy buen match frente a frente a Kindra y todavía con sus dos escudos encima entonces por eso preferí guardar a Wishcast contra este Pokémon voy a estar cubriendo evidentemente el enfado porque si no esto iba a ser GG y va a estar llegando Wishcast a otro Bombafango la verdad este Pokémon es un muy muy buen reemplazo de Swampert en dado caso de que no se vayan por Swampert como inicial pueden reemplazarlo muy bien con Wishcast voy a estar ahora entrando en esta ocasión con Lapras este Chavo Fux va a estar entrando con Dragoner un Dragoner que no está cercano a los 1500 eso hay que tenerlo en cuenta cambia a Charizard yo cambio rápidamente a Spiritum prefiero guardarme ese Zorb por si acaso voy a estar cubriendo porque me la solía que podría ser Anillo Ignio voy a estar llegando a un Viento Asiago este Chavo también va a estar utilizando su primer escudo y Charizard llega primero yo digo ok pues puede ser Garra Dragón lo voy a dejar pasar pero moncos que fue Anillo Ignio no hay ningún problema voy a estar casi casi farmeando a este Charizard preferí lanzar el cargado por si acaso por si Charizard le daba el tiempo de llegar a un Garra Dragón o un Anillo Ignio prefiero guardarme a ese Lapras de todas maneras ahí detrás queda Dragoner repito un Dragoner que no está cercano a los 1500 por eso mismo voy a lanzar el terremoto y le quitamos muchísimo más vida de lo que vimos anteriormente pero es que está en 1246 entonces bueno aquí nos deshacemos de ese Dragoner entra Kindra voy a estar llegando al Planta Feroz obligando a Charizard a ocupar su último escudo él va a estar llegando a un enfado yo voy a ocupar mi escudito porque es un video donde tiene que sobresalir este Meganium y nos tiene que dar la victoria llegando a un Planta Feroz cargándolo hasta el excelente y de esta manera debilitando al querido Kindra que ese si estaba subido estaba en 1495 así que muchas gracias por esos combates y haciendo su regreso a este canal vamos a estar enfrentando al querido Mike a Isa89 Angel nosotros abrimos con Kindra él abre con Dragoner vean que no dimos algunos básicos al inicio otra vez maldito lag pero no hay ningún problema entra con Gasform de hielo yo no tengo mucho que hacer prefiero pues mantener todavía mis escuditos voy a estar entrando con Labras como él tiene él me dio la ventaja del cambio pues ya lo encerré aquí ese Gasform nos va a hacer apenas un rasguño sea Ventisca sea Meteorobola como suelo aprende ataques de tipo hielo pues yo lo voy a estar dejando pasar vean que rasguñito me hizo no hay ningún problema yo me prefiero deshacerme de ese Gasform a lo mejor debí haber farmeado un poquito más este si fue mi error nos deshacemos de Gasform va a estar entrando con con Charizard que Charizard es pues si podría llegar a hacer un buen counter hacia mi hacia mi Lapras sobre todo porque ahí detrás solo me queda Meganium entonces me tengo que deshacer de ese Charizard si o si y vean que lo tiene con giro fuego entonces nos va a estar haciendo muchísimo daño con los básicos me va a permitir todavía llegar a un siguiente Surf pero como cubrí pues él también cubre creo que ya se dio cuenta de que yo no tengo nada para enfrentarme a ese Charizard voy a cubrir y aquí fue mi error porque cubro y todavía pues llega a otro Garra Dragón no conté los básicos entonces se deshace de mi Lapras va a estar entrando mi Meganium esperando llegar a un planta feroz antes de que él llegase a un anillo ignio que creo que era su jugada lo voy a estar cargando hasta el excelente nos deshacemos de ese Charizard entra el Dragonair sin embargo es un Dragonair que no es purificado quiere decir que tiene pulso dragón y eso ya lo vamos a saber para la siguiente partida entonces de un solo golpe me debilita vamos a estar pasando a la segunda partida enfrentando al buen Mike en esta oportunidad abrimos con Lapras él abre con Casform y ya ganamos Elite evidentemente él tiene que cambiar cambia Swamper y esto me da la ventaja total porque tengo el mejor counter bueno no el mejor sino uno de los mejores counters hacia Swamper que es Meganium siempre y cuando ese Swamper no nos conectara una onda tóxica todo iba a estar bien pero vemos que es uno de Terremoto e Hidrocañón todavía voy a estar recibiendo el daño del Hidrocañón nos farmeamos muchísimo a ese Swamper vamos a tener un Planta Feroz preparado o un Terremoto para lo que entre entra el Casform de nieve voy a estar entrando bueno voy a estar lanzando el Planta Feroz obligando a Mike a ocupar su primer escudo a lo mejor pensó que iba a ser Terremoto voy a estar llegando a un siguiente Planta Feroz quitándole más de la mitad de la vida a ese Casform que es un Casform que está subido a los 1500 que en teoría es bastante tanquecito entonces eso es a tenerlo a consideración va a estar entrando el Dragonair de este Mike lo voy a recibir con un cabezazo él no se lo esperaba con puros básicos lo debilitamos y pues su último Pokémon era el Casform de nieve que ya no hay ningún problema este match ya está más que ganado porque repito el Casform no nos iba a hacer nada de daño él lo sabía por eso mismo decidió no ocupar su escudito y de esta manera pues darnos la victoria ahora es momento de enfrentarnos a querido Silencer el buen Luis que también está haciendo medianamente su regreso al canal porque él no tiene tanto que salió nosotros abrimos con Meganium y él abre con un Pokémon súper súper interesante para esta copa que es Weeba y que a pesar de que es un poquito frágil pues con ese alarido carga demasiado demasiado rápido ya sea Lutz ya sea Juego Sucio aquí pues tengo que cubrir porque una Lutz me quitó muchísima muchísima vida voy a estar lanzando el Bomba Fango esperando que Silencer no cubra vemos que sí cubrió y cambia rápidamente a Binazor como no me da el tiempo de llegar a una Ventisca voy a estar lanzando el Bomba Fango que es lo mejorcito que podía hacer al menos le quitamos un poquito pues casi casi la mitad de la vida pero bueno entra mi Rapion para farmearme a ese Binazor yo voy a estar aguantando el Planta Feroz o el Bomba Lodo voy a estar cambiando a Meganium porque supuse que esto iba a ser Planta Feroz para que este reciba el daño y vemos que sí de esta manera me da la oportunidad de farmearme a ese Binazor va a estar yo pensaba que iba a estar regresando este Weavile por eso lanzo el Planta Feroz porque ya no tenía mucha vida para aguantarlo sin embargo entra Drapion Drapion con el básico de Veneno creo que lo lleva me permite a mí lanzar un siguiente Planta Feroz de esta manera quitándole su último escudo aquí Meganium ya hizo su trabajo de todas maneras tengo a un muy buen counter hacia Drapion que es el propio Drapion entonces voy a estar lanzando el Acuacola no es suficiente para debilitarlo todavía me lanza un Acuacola y como sé que ese Weavile carga bastante rápido prefiero dejarlo pasar y jugármela vamos a ver que regresa en efecto Weavile voy a estar llegando a un Acuacola pensaba lanzar el Triturar sin embargo al final me decidí por el Acuacola lo lanzamos no es suficiente para debilitarlo pero por fortuna aquí Silencer gastó su energía lanzándonos su ataque cargado todavía teníamos el escudito y como perdió un básico pues esto nos dio la victoria un match muy muy cerrado la verdad una partida muy muy buena pero bueno para el último combate nosotros entramos con Lapras él entra con Weavile entramos pues en desventaja porque a la larga Weavile va a estar llegando más rápido a los juegos sucios y eso lo aprendí en este match además de que todavía a pesar de que sea frágil pues si aguanta un Surf me va a estar lanzando el juego sucio me baja la mitad de la vida pero vean yo todavía no llego a un Surf y Weavile ya cargó otro juego sucio entonces eso es importante saberlo evidentemente pude haber cubierto y nos llevábamos ese pues ese match inicial pero no hay ningún problema entro con Meganium para farmearme a ese Weavile va a estar entrando con Drapion ahora voy a lanzar el Planta Feroz de nueva cuenta para ver si cae en el Baiteo cargué la energía suficiente para lanzar un Terremoto vemos que si cayó en el Baiteo él me va a estar lanzando a Coacola o Triturar por eso mismo lo dejo pasar porque Meganium es bastante tanquecito y puede aguantar un Triturar voy a estar cargando el Terremoto hasta el excelente de esta manera de un solo golpe pues debilitamos a ese Drapion va a estar cambiando a su Binazor y yo cambio a mi Spiritum que ya este match ya estaba pues prácticamente ganado si se puede decir así solo es cuestión de cubrir los dos Planta Feroz que vengan de este de este Binazor tratar de Baitearle el último escudo a este Silencer a este Luis por eso mismo cargué hasta el Bola Sombra todavía él llega a otro Planta Feroz yo voy a cubrir no hay ningún problema voy a estar lanzando un siguiente Viento Asiago sabiendo muy bien que Binazor va a estar llegando a otro ataque cargado pero de todas maneras ahí detrás tengo a Meganium vean que el Binazor se quedó con un PS de vida me debilita Spiritum entra a Meganium y nos llevamos la victoria pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártanlo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima